Bien amigos, como todos los martes, el ingeniero José Israel Cuello. Siempre le traemos algunas cosas y esta semana hicimos un comentario sobre la forma clara y quizá no del gusto de mucha gente en la que el presidente Luis Abinader está manejando su gobierno. Él no tiene ningún tipo de empacho en decir cuál es su línea internacional. El presidente Hipólito Mejía parece que le dio una lección cuando tuvo algunas dificultades con algunos miembros del Partido Revolucionario Dominicano del sur del país y lo que hizo fue resolverlo muy fácil. Le dio tropas a Estados Unidos para llevar a Irak. Y ahí Hipólito jamás se mencionó en nada. Ahora, el presidente desde que llegó dijo, no es chino, no es negocio importante para China. Y la gente del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad están medio bravitos porque ellos defienden la no construcción de la presa de colas de la provincia de Monteplata. Y parece ser que el compromiso que hay es que habrá presa de colas y habrá Miranda y habrá todo lo que sea cumplir los contratos con las empresas norteamericanas. Ahora, yo quiero preguntarle a José Cuello, sin analizar todas esas cosas que nosotros hemos dicho, realmente Estados Unidos firma los acuerdos, los tratados como el CAFTA y esas cosas y los cumple porque nosotros tuvimos experiencia en el pasado con el CAFTA y el otro tratado que yo creo que ellos hicieron mucha presión local también. ¿Realmente ellos cumplen o hacen lo que les da la gana? Ellos intentan hacer lo que les da la gana, pero tienen sus inconvenientes incluso internos. El tema muy bien al caso, es por todo lo que tú lo trates, porque se está discutiendo en los pasillos del Senado y del Congreso en general poner un impuesto a la importación del tabaco, tabaco terminado. El puro, ya está a 200 dólares por caja, por caja de 30 unidades. Por 30 unidades creo que vienen. El asunto es que el tema es muy controversial, es un artículo de lujo indiscutiblemente al que se le puede poner esa cantidad de impuestos a una caja de apenas 30 unidades, no más de ahí. Entonces, la controversia viene porque el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos y Centroamérica, el de la CAFTA, protege al tabaco dominicano plenamente en lo que se refiere a la importación de Estados Unidos. Y para modificar esa disposición... Tú te metiste en el tabaco, sigue ahí. José, ¿y el tabaco es un renglón tan importante de la economía de nosotros? Mira, en primer lugar, el tabaco así terminado es el producto de mayor valor agregado de la economía dominicana. O sea, desde la siembra... ¿Ahora? Sí, sí. Desde la siembra de todas las hojas necesarias, porque las de adentro y las de afuera son distintas. Tanto la de envoltura como la otra. Sí, todo eso se produce aquí. Las cajas. Tal vez las cajas de madera más finas, de madera importada, eso es una negligencia. No, no, una negligencia de los productores, que han ganado mucho dinero. Y pudieran tener un bosquecito ahí de cedro. De caoba. De cedro es que sea así. El padre Quig, muerto siempre a destiempo, porque un hombre tan útil, debió durar mucho más que muchos vagos que andan por ahí, que sobreviven a su inutilidad. El padre Quig confeccionó en Ocoa, una madera importada naturalmente, cajas muy finas y eso ayudó al desarrollo de esa industria y sus detalles. Las etiquetas, el papel de las etiquetas no se hace aquí. ¿Qué puede ser? El reto todo se hace aquí. Que es un producto que está hecho total. Es el producto de mayor valor agregado de la economía dominicana. Y además enraizado en su origen. Porque el tabaco estaba aquí cuando llegó a Colón. Exacto, el volumen de divisas. El año pasado se acercó a los mil millones de dólares. Sí. Pero lejísimo del guineo que está en 200, 300 millones. Muy lejos, muy lejos, claro. Porque es un producto muy valioso. De enero a septiembre, 900 millones. De enero a septiembre, 900 millones. Sí. O sea, es un producto importante en la economía dominicana. Hay otro problema de la composición del Congreso norteamericano. Los demócratas dominan en la Cámara de Diputados, en las Cámaras Representantes. Y ese impuesto es para proteger la industria americana o la tendencia de que no se fume. Ambas penas a la vez. Hay otras penas, son tres penas. No solamente de que no se fume, proteger la producción norteamericana. Porque allá se producen tabacos también. ¿Quién sabe los intereses? Y hay otro criterio del impuesto al lujo. En un momento que el Estado de Estados Unidos tiene que sacar de abajo para compensar el enorme déficit fiscal que tiene acumulado. Pero, aunque ellos son los emisores de la moneda del país, de la potencia más grande del mundo en términos económicos. Pero además, su moneda circula como moneda local en varios países. No solo en El Salvador y en Ecuador, en América Latina y Panamá. Sino que en otros países también el dólar es la moneda de curso legal. El otro problema es que en el Senado, en el Senado ese tipo de impuesto es muy difícil imponerlo. El Senado protege la lloñería del lujo y esas cosas. En definitiva, es un Senado con mayoría precaria, pero mayoría conservadora. Hay algunas disidencias. Pero es interesante estar alerta. Cuando vi el debate en Estados Unidos hace unos días, me preocupó, pero entonces recorrí a la lectura del texto del Derecasta al respecto. Y vi que la protección es total y para imponer ese impuesto, el Estado de Estados Unidos tendría que hacer una enmienda al Derecasta, lo que ya complica más la cosa. De todas maneras, hay que estar alertas porque es un producto emblemático y además su rendimiento económico es muy alto. ¿Tú sabes que este no es un programa de televisión? Este es una forma de vida. José, ¿hasta dónde está hablando el santiaguero? Ese es un tema importante también lo de santiaguero porque es otro detalle, porque Jurabo está en el poder. ¿Asegurar? Jurabo está en el poder. Sí. Y Jurabo está en el tabaco. Estos son dos contantes de santiaguero. Sí, entonces, bueno, y público de allá, la vicepresidenta es de allá, su papá es un gran tabaquero. Pero había un mecanismo que no sé cuál era que tenía Estados Unidos, que era como para permitir la comercialización del trabajo de otros, no para permitir el tabaco de otros países, sino para que el cubano no circulara. ¿Eso era mediante impuestos o mediante ley era eso? No, con Cuba han hecho ellos los gárgaras, impuestos, pica de ojo y cualquier cosa. Aquí llegó a plantearse inclusive que un tabaco de aquí no entraría a Estados Unidos porque era de una cepa cubana. Si aprueban esos impuestos, ¿se va a picar el tabaco dominicano? No se va a picar, primero porque... ¿Tiene otro mercado? Tiene un mercado muy propio, de gente muy poderosa. Y dos fronteras muy grandes para un producto pequeño. Imagínate todo. Cruzan de Canadá y cruzan de México sin problema. Pero el comercio no se puede establecer sobre la base de ese tipo de irregularidades porque es muy precario, se pretan muchas complicaciones. Realmente Cuba perdió el mercado internacional del tabaco como consecuencia del cerco norteamericano. Lo perdió en gran medida. Creo que es un producto de exportación importante porque no deja de tener prestigio la tradición histórica del tabaco cubano. ¿Qué otro tema y derivado? Hay un tema derivado, ya que hablamos de burao. El presidente se ha esmerado en el problema de la carretera que le llaman... Tú lo quisiste decir empecinado, ¿verdad? En la carretera, la vieja carretera del ámbar, la carretera del ámbar, la ruta del ámbar. Y ayer, ayer precisamente salía una nota en la prensa de más de 800 comercios. Se van a desaparecer con ese... De negocio que se ha puesto a la orilla de la carretera, que se han concretizado, concretizar un negocio. Se puso duro el cemento. Cuando tú lo haces concreto ya, ¿verdad? Ya, ya, ya. Comienza de palo y termina de... Aunque no haya un título de propiedad, pero hay un bloque pegado. Y además complica la cosa. 800 comerciantes que dicen que su negocio se va a dañar. Pero hay otros que son los que están alentando el negocio. Que son más peligrosos que esa ley que se está discutiendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están convirtiendo tierra tabaquera, que son únicas. En común urbanizaciones. Y ese sí es un daño terrible. Para esa loma que crece ahí. Porque son fácilmente... En el desarrollo turístico interno del país, fácilmente esa carretera se convierte en una avenida. Una Puerto Plata con Santiago en menos de 20 años. Y acaban de ser la turística. Bueno, esa es la ampliación de la otra. Sí, pero ya hay cuatro vías para ir de Puerto Plata a Santiago. Sí, bueno, las comunicaciones son buenas, contribuyen al desarrollo, pero hay que tener cuidado. Cuando tierras únicas le da vocación residencial y de molicia. Bien. José Israel, de memoria me puse a escribir... Querosín, querosén, la sumiadora, el GLP, el gas licuado de petróleo, la leña, la gasolina, el gas hoy, el fuel hoy, el carbón, el gas natural, el alcohol. Y después puse el sol, el agua, el viento, el oxígeno, el hidrógeno, el metano y la biomasa. Todas esas cosas son realidades que en un momento fueron combustibles, en otro momento contaminan, en otro momento son el futuro del mundo. La crisis del suministro de gas natural, así como el carbón mineral, ¿llegó para quedarse esa crisis o esas dos cosas? Probablemente no, la crisis nunca son permanentes, pero son oportunidades de cambios más profundos. Ya la pandemia del coronavirus ha desarrollado una consecuencia trascendente en la economía mundial. Comenzó por la descomposición del transporte, se comenzaron a concentrar barcos en China que no tenían mercancía para volver a salir. Y ahí se descontroló todo, porque tú no puedes mandar un barco en lastre a buscar cosas de un lado si no tienen el otro lado. De manera que ahí se dañó la bicicleta y eso ha repercutido en la especulación con los combustibles. Como el transporte se puso difícil, los combustibles subieron de precio. Pero lo han hecho en una oportunidad, en una coyuntura, en que para países como el nuestro, no es una fórmula general, está abierta a la necesidad de desprenderse de esa dependencia externa. ¿Entonces vamos para el hidrólisis seguro o debemos de ir? Bueno, yo pienso que el país, lo primero que debe hacer es no cerrar la posibilidad. ¿Quién es lo más preocupante? Ah, ya. O sea, hay una licitación de compra de energía en el país y esa licitación excluye el hidrógeno. Si va a venir una serie de empresas a ofrecer, ¿por qué no pueden ofrecer? ¿Por qué la economía? También, dice tú, ya, a ver si conviene, ya. Tú el que tenga un... Pero sí conviene a mediano plazo, ¿por qué? Porque abre la posibilidad de la autarquía en la producción energética. Tú no puedes depender de una energía, que es un factor creciente de la producción, cuando permanentemente depende de compras cuyos costos tú no sabes cuánto tú no. Y hasta dónde tú puedes ver algo que creo que dijiste en el otro programa, de que en 20 años posiblemente el país no dependa de importación de combustible si desarrolla la hidrólisis. Bueno, y vamos a... ¿No hay mucho riesgo? Bueno, ¿cuál riesgo podría haber? El tiempo que le diste. El sol no se apaga. ¿Ah? El sol no se apaga. Contemplar la posibilidad de que el sol se apague. Bueno, y ha hecho otra cosa. Se acabó el mundo. Y eso son palabras mayores. Eso vale para todo. Por ejemplo, tú tienes la posibilidad de tener esa fuente de energía para siempre. Nada es eterno, ciertamente. Pero ahí hay una fuente de energía para muy largo plazo. No es posible que una economía, una producción que depende cada más, cada vez más de factores energéticos, no solamente la producción sino el transporte, dependa en este espacio territorial de una importación de elementos tan trascendente y orientar hacia allá. El gobierno, por ejemplo, tiene una política que creo que viene desde el anterior gobierno de conceder contratos de compra de energía siempre que sea renovable. O sea, con viento, con viento y con sol a un precio muy alto. Por eso hay muchas inversiones en ese ramo. Comprándole cara a la energía. Comprando carísima esa energía. La energía renovable. La energía renovable. Eso tiene una razón. ¿Cuál es? Es que no cuesta fuera del país más que la inversión en el equipo para producir esas cosas. Inversión que más y más se puede ir reduciendo en su componente local, en su componente externo con respecto al componente local. Bien. Pero eso, en alguna manera, afecta al sistema eléctrico, repercute en el sistema eléctrico y repercute en los costos de la energía, del paquete de compra de la energía. Sin embargo, una energía que no tiene esos ingredientes de compra de materiales fuera, que es la hidráulica, o que lo tiene en menor medida, esa está limitada en la producción. Se limita a que una inversión privada no pase para una producción mayor de 5 megavatios. No ríndelo. Un proyecto para producir 5 megavatios es muy precario. Bueno. Se hizo para proteger las fuentes acuíferas. Se hizo con criterios estatistas, como si el Estado hubiese sido eficiente alguna vez en alguna cosa que no sea el lujo, la porquería, el robo. De manera que son elementos que distorsionan el sistema energético dominicano. Y hay una fiesta de concesión de contratos de compra de energía. Sin embargo, no se atiende al tema de la energía hidráulica y la posibilidad que ella tiene en producción privada de energía hidráulica. No es que venda la presa existente. Eso no tiene sentido. Bien. José, mira, fuera de esos temas que te tenía guardado, tengo dos comentarios, pero lo voy a convertir en en esa famosa prueba que hacen, prueba de selección, falso o verdadero, falso o verdadero, todo o nada, debido a que indudablemente que tú fuiste un dirigente político y tú eras el editor de un medio que era el vocero de esa organización. Sin embargo, tú nunca, nunca, ni siquiera por ¿cómo se llama? Asunto partidario, te sometiste, sometiste el interés nacional, ni siquiera al interés partidario, siempre fue lo que tú creíste que era bueno para la mayoría de un país. y se trataron muchos temas en Hablan sobre las famosas exenciones, incentivos, etc. La opinión mía es que esa rueda de prensa, mía y de varios amigos, porque anoche en la madrugada hablé con uno y esta mañana con Félix, de que esa rueda de prensa que hizo el Senado de la República, haciendo una propuesta para la eliminación de casi todos los incentivos a todos los sectores, quizá no esté envuelto en el deseo verdadero ni de eliminar esos incentivos ni de hacer nada que pudieron haber hecho, sino de responderle a esos sectores muchos de estos mismos que le estaban pidiendo a los legisladores que prescindan de sus beneficios, de su sueldo, de su gasto, de su exoneración. Entonces, dieron, ah, está bien, pues vamos a hacer lo que ustedes dicen, pero vamos a hacerlo con todo el mundo y plantean lo siguiente. la ley 50 sobre exoneraciones a miembros del poder legislativo, es decir, se pusieron ellos adelante, sucesiones y donaciones y sucesiones, explotación minera, operación de máquinas tragamonedas a los casinos de juego, código tributario de la República Dominicana, exoneraciones a miembros del poder legislativo, ya va dos veces que lo dicen, lo dice en la ley 50 y en la ley 57, la ley de carrera judicial, la ley de electricidad, sobre incentivo turístico, prevención de riesgo, asociación sin fines de lucro, reforma tributaria, cadena textil y calzado, incentivo de desarrollo de fuentes renovables de energía, incentivos especiales a pensionados y rentistas de fuentes extranjeras, competitividad e innovación industrial, deducción de gastos educativos en base al ISR de personas físicas, industria cinematográfica, ley orgánica del Ministerio Público, tribunal constitucional y procedimientos constitucionales, fortalecimiento y sostenibilidad social e incentivo a la importación de vehículos de energía no convencional, así como regulación salarial del Estado. ¿A ti te parece como yo creo que eso fue si nos quieren quitarlo de nosotros, vamos a quitarlo de todo el mundo? Esa es una caricatura de la vida democrática, lo que usted está viviendo ahí. Usted no puede constituir un instrumento representativo en una trinchera de intereses personales y el Senado de alguna manera se ha dejado provocar y ha caído en el gancho de invalidarse porque esa no es la función del Senado. Se han otorgado ellos a sí mismos porque todo eso ha sido probado por ellos para a quienes pretenden ahora decir yo te di esto y me cogí aquello para cogerse a aquello al mismo tiempo y eso es una distorsión. Ellos son un órgano representativo. Ellos representan la sociedad y si se respetan a sí mismos no deben estar defendiendo privilegios personales de una forma tan descarada. ¿Por qué? No solamente porque no es su función sino porque le están creando el camino a un demagogo que no tenga que argumentar mucho para desconocer su vigencia constitucional. Estas son las cosas que dan lugar a que un loco con buen día se entronice en el poder y ya en América Latina hubo uno que duró 60 años en el poder. No, 30, ¿no? 60. Trujillo era la eternidad para nosotros. Bueno, ese sujeto duró 60 y se enterró en una tumba igual que la de Cristo diseñada por él mismo en una montaña en una roca con una piedra que da como una rueda que permite entrar o salir. y santo, santo señor y entre tanto su país con una economía pujante importante con una sociedad multisocial de mucha variedad con un alfabetismo bajísimo se ha convertido en un país de gente humilde de gente pobre de gente necesitada ver una manifestación de las que se producen ya con mayor frecuencia cada día en La Habana y en otras ciudades de Cuba con gente a medio vestir en la calle porque se ha hecho un hábito medio vestir no porque sea una isla turística sino porque hay medios vestidos es una cosa desgarrante un país tan presumido como fue siempre de manera que no jueguen con eso bien no jueguen con eso porque la clase política fácilmente se concentra en el loco que diga que las cosas están mal bien otro tema muy pocas personas tienen un conocimiento de algunos temas como tiene José Israel como son primero él sabe y fue un editor un editor de verdad un editor de libros José Israel conoce lo que es la política internacional y conoce lo que son los negocios internacionales nosotros sin querer le dimos un pellizco a un autor que según Carlos merece un poquito más de consideración porque se trata de un personaje que se ha ganado un puesto en su profesión nosotros ayer dijimos que apareció un libro bajo el título de negocios de bajos vuelos la confluencia en el Caribe de casos de corrupción de España y la privatización de los aeropuertos dominicanos que contenía una serie de señalamientos de Arodón de Capcana y de Bahía de Rincón que son los negocios que ha emprendido aquí alguna forma Abraham Hazuri con algunas personas del poder político español el autor del libro nosotros dijimos yo estoy seguro que eso viene como resultado del pleito entre Abraham Hazuri y Frank Raineri por el aeropuerto de Bávaro y dije esto debe ser que Frank hizo publicar este libro no ahí fue que quizás Carlos me llamó la atención porque no vi el autor del libro sino que vi el contenido y el contenido fue escrito por un periodista que me dice Carlos no lo conozco que se merece todo el respeto y yo no creo que ayudar o ser mecenas de un libro sea malo pero Carlos me decía no es que no es así Miguel Ángel Ordóñez es premio Ortega y Gasset de periodismo licenciado en ciencias de la información de la complutense tiene estudios en historia durante años escribió para el diario El País desde aquí desde República Dominicana donde desarrolló una exitosa carrera periodística a la vez que fue profesor y director de la escuela de comunicación de la católica de Santo Domingo fue redactor de rumbo subdirector de diario libre y jefe informativo de Antena Latina también ha sido director de prensa y protocolo del ayuntamiento de Marbella oye y por ahí vienen las cosas es autor entre otros del caso Malaya dos siglos de bribones y algún malandrín así como cachito cachito mío las partes y otros pedazos de personajes de la historia no deja de ser una coincidencia que este libro parezca que fue escrito para dentro de la guerra jazuri raimieri o sea este tipo de publicaciones se estila que se patrocinen o sencillamente tú estimas que fue una coincidencia fíjate un profesional como Jordóñez con un ejercicio profesional muy digno aquí en el país no necesita aliento de nadie para publicar un libro no necesita que alguien lo anime además eso está publicado por un editorial ediciones plan B que en definitiva lo que hace que compra quiere derechos de autor para publicarlo y hacer su negocio ni necesita el autor estímulo de nadie para tratar un tema porque ha tratado muchos es un profesional del periodismo ha vivido aquí tiene una fuente informativa propia porque ha vivido un crecimiento y al ser español de origen viviendo aquí ha tenido contacto con mucha de la gente no hay hay narrativa que que tú te mueres de risa solamente vimos la introducción y en un momento y no sé cómo él logra una expresión de estar a sola donde dice mira le enseña Bahía del Rincón y ahí es que yo voy a traer a Felipe González cuando yo no haya ni peso ni nada cuando él venga a descansar yo lo voy a traer cosas interesantísimas que son Bahía de la Saga o la playa del Rincón no Rincón perdón Rincón 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 de una otra historia porque hay una sociedad que hizo Jesús Valdera y Roberto Prat que es para hacer como 10 libros como este tú oye pero se puede dar el caso de que una persona interesada en que se difunda lo que hizo lo que lo que hay en una publicación patrocine una tirada es decir yo quiero yo quiero tirar oye una editorial no tienes que buscar patrocinio para imprimir ese es su trabajo y al contrario lo que busca originales es que lo haga otro lo difícil es que a ti te lleven un original bueno eso es lo difícil que tú no tengas que reescribirlo como me he pasado yo mi vida reescribiendo trabajo del público por eso yo le pregunté una vez al doctor ¿será que José se lee todos los libros que le han llevado a imprimir porque si lo que él imprimió antes de imprimir antes de imprimir no lo censuraba pero lo leía no claro seguro y muchas y a veces me colaba que ayudó un poco los autores me colaron me hicieron varias bellas querías por ejemplo don Emilio Rodríguez de Morici si tú querías verlo era fácilmente verlo en el escritorio de su editor y no fui propiamente editor de muchas cosas de don Emilio fui impresor porque él era editor de su propio editor él lo pagaba y lo pagaba muy bien con mucha mucha grandeza una de las cosas también que José uno no quisiera que se queden sin escribir son algunas experiencias de conversaciones hablar con viejos o con personas que fueron testigos de algo tiene un valor incalculable tú sabes que José Israel conoció a Perón en España si José conoció a Perón en España yo lo vi aquí varias veces lo vio lo vi en el malecón como lo vi yo sentado con una muchacha que se llama Isabelita en la cola de un Vespa y frente a la hispanola pero Vespa es hembra perdón la Vespa es hembra la hambre era Vespa porque como Vespa o no va a Vespa azul y ella fue presidenta de Argentina y le dijo a Trujillo tuve ese anuncio que está ahí que llegó yo me voy ese tema tú entonces tú conociste a Perón había un restaurante por ahí en la Plaza de San Santo Domingo precisamente en Madrid entre con un amigo y estaba pero con el papá de González Búlter ese que González Torrado González Torrado su secretario particular ese vivió aquí también yo lo conocí a González Torrado vivía en la Padre Viri cerca de la ceniza vivía González Torre el papá González Búlter y entonces está estábamos ahí yo me acerqué y lo saludé y lo saludé y lo conversamos un rato y de vez en cuando nos encontrábamos ahí dos o tres veces hablamos tenía un concepto de Trujillo muy alto una frase que recuerdo siempre tu hijo el político más hábil que yo conocía y lo elogió por eso de entregarle poder a Balaguer y poner al negro mira y ellos tuvieron mucho contacto o era solamente permitir que él viviera aquí en principio sí pero se veían de vez en cuando se veían tuvieron varias conversaciones pero lamentablemente porque Batista lo que tuvo fue una noche aquí no no Batista pasó Batista pasó unos días aquí pero además Batista tenía una relación con Trujillo más estrella recuerda de que Perón llegó el tercer baú aquí cuando él se fue no fue de primer cuando él salió él salió a Paraguay que era el más cerca al que podía llegar a Petroneray y de Paraguay se fue rápido para para Venezuela y de Venezuela arrancó cuando cuando ya Pérez Jiménez estaba cayendo y de ahí arrancó para acá días antes que Pérez Jiménez y no fue cuando la arrasaba que él fue a Venezuela o estaba Pérez Jiménez cuando Pérez Jiménez se estaba cayendo pero se abrió por eso se fue y entonces Bonelli que era el embajador vino personalmente y lo trajo Rafael Bonelli Batista no Batista vino directo Batista salió para Cuba para Miami no lo dejaron aterrizar entonces cogió para acá y Trujillo lo puso de castigo el 31 de diciembre y es cierto que Trujillo le cobró a ellos dos por su estadía que bueno a Batista no le cobró por el estadía le cobró las armas que le dio porque la guerra la guerra al final la guerra de Cuba de Fidel se hizo con las amatralladoras de San Cristóbal la San Cristóbal que se le zafaban los tiros famosa por eso pero Batista le debía su cuarto a Trujillo y Trujillo el depósito en el banco reserva este fue el cuento de Policarpo Soler que le quería a estos cuartos y ahí fue que murió el administrador del banco yo viví eso si el administrador del banco Trujillo primero le trató el tema al administrador del banco mira ese señor me de 1 cuarto de unas armas aquí está la factura yo necesito que tú de ese depósito que él tiene ahí me traslade yo no puedo hacer eso sin autorización del dueño de la cuenta ah usted cree que yo estoy hablando de Buster no 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 es que son los trámites normales y se murió el señor pero él no lo mató Trujillo no Trujillo mató a nadie no él no es picado el ojo y mató el pájaro Policarpo Soler Policarpo anda por ahí todavía un hijo de él aquí Policarpo sobre yo no sabía si le pidió al administrador quizá por orden de Trujillo que le entregara él le dijo esto le dio un tiro un solo tiro que nosotros a quemar ropa porque tenía la pólvora ahí y llevaron al señor el siglo y donde pone ese hombre en la morgue y más nada a los dos días llegó una guagua con cuatro personas Policarpo y un congo a Morales si Morales lo llevaron bueno dos días después fue entonces mataron ahí en el estante Piantini cerca donde vivía una muchacha de Trujillo ahí en el libro con Lina no ahorita me acuerdo cuatro personas tres hombres y una mujer llegaron entonces al mismo hospital con cuatro muertos quiero decirle que en ese momento los servicios de emergencia lo hacía un médico y un practicante y el doctor Lamarche y yo éramos los que tuve estábamos de servicio esos dos días y recibimos eso sin no podíamos preguntar nada sencillamente pongan esa gente en la morgue pero aquí con la morgue hubo cosas claras cosas incluso heroicas porque el doctor capellán le llevaron los cadáveres de Luperón el doctor capellán si tiene el director del instituto anatómico hay guardo en unos cadáveres pero cadáveres del 49 quien el doctor capellán si metió los cadáveres de los que de los que de los muertes de los muertos de Luperón si y se lo llevaron para el instituto anatómico le pusieron encima una piel desde el 49 hasta fuera de Luperón lo de Luperón ante el 61 hasta el 61 que lo entregó a los familiares si señor y se enterraron dignamente fue Luperón mantuvo 10 años y ahí no se podía hacer esto de abajo déjenlo tranquilo siempre trabajábamos con lo de arriba pero eso no se filtró nada no nunca se supo nada ni quiénes eran ni nada y a capellán nunca se le ha hecho un reconocimiento por eso capellán murió en Estados Unidos no yo creo que aquí aquí bueno vamos a una pausa vamos a una pausa vamos a una pausa